Hola, 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 ¿qué tal? Creo que no me escuchan. Pues ahí me dicen porfa en el chat si me escuchan, si se puede escuchar. Y muchísimas gracias otra vez por este espacio. Estoy muy contenta de participar en el Python. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, perdón. Listo. Entonces, muy contenta de participar otra vez. Reciban un cordial saludo desde Bolivia. Tengo una presentación que quiero compartirles acá, justamente sobre el tema que hemos titulado Python para empezar a aprender lo que es la parte de inteligencia artificial. Tal vez un poco de diferencia de lo que hemos ido escuchando durante estos dos días, está que esta charla no está solamente enfocada a lo que vienen a ser los temas de Machine Learning y esos ejercicios, ¿no? Sí vamos a hablar un poco de eso, pero quiero contarles también un poco de lo que es la inteligencia artificial en general. Entonces, por eso había preparado esta presentación. Bueno, soy de Bolivia, soy parte de la red de Google Developer Experts en Machine Learning, pues trabajo con temas de comunidades, con temas de investigación, dando docencia en todo lo que surge con Machine Learning, análisis de datos acá en Bolivia. Y pues pueden encontrarme en mis redes sociales como leslizandra. Así que, comenzando igual, voy a ir haciendo unas preguntas para conocer comentarios principalmente, así que voy a estar atenta a lo que se va leyendo, a lo que vamos leyendo en el chat. Así que, lo que tengo preparado para esta presentación, y disculpas por la demora, pues es primero nuestra pequeña introducción sobre lo que quiero contarles hoy. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, pero a nivel así de fundamentos en general, para poder llegar a entender también qué puede hacer la inteligencia artificial, qué no puede hacer en este momento. Que por ahí también quitarnos un poquito de otras expectativas falsas que podemos tener sobre el tema. Y ya meternos en todo lo que es nuestro punto principal, Python como la herramienta para darnos los primeros pasos en inteligencia artificial en general. Ver un poquito de ejemplos, ya tal vez más enfocados a lo que es Machine Learning, que viene a ser también bastante conocido, donde hay muchos recursos, muchos ejemplos y prácticas para meterse en este tema. Y terminar con lo que vendrían a ser el tema de los diferentes recursos que quiero compartirles, algunas recomendaciones también en mi experiencia. Y pues claro, abierta a los comentarios y lo que ustedes también quieran compartir conmigo. Bueno, yo contarles rápidamente que yo aprendí a programar CS++ en la universidad, Java en el trabajo, pero ya Python me lo topo cuando estaba haciendo la maestría en ciencias de computación e ingeniería. Y pues el profe nos dice, ok, vamos a hacer este análisis de imágenes y usan Python y usan OpenCV y nos vemos el martes. Entonces era como, ok, yo sabía que era Python, lo había visto, había leído un par de código, pero no lo había escrito. Entonces era el momento importante, era el momento justo para poder meterme en este mundo. Ya con todo lo que sabía de la parte de ingeniería y pues todo lo que hacía en programación, creo que la transición no ha sido tan compleja como suele hacer en otras personas. Sin embargo, empezando a hacer cosas enfocadas a inteligencia artificial, visión por computadora principalmente, Python se ha convertido en una herramienta súper importante para mí, para poder entender todo lo que estaba aprendiendo en ese momento en la teoría y poder ponerlo en práctica. Además que más adelante Python se ha convertido como en otro lenguaje favorito mío para poder enseñar programación. Principalmente a jóvenes, a niños que están queriendo entender cómo funciona la computadora, el pseudocódigo y todo lo demás. Pues Python es una herramienta súper buena y además que ya con todos los frameworks para poder poner en producción y demás, y poder armar todo un sistema nos facilita mucho todo el trabajo que tenemos para el tema de inteligencia artificial. Así que hablemos de temas de inteligencia artificial que no solamente nos lleve a pensar en robots y el software que se desarrolla para hacer que los robots sean inteligentes directamente. Si no, pensemos en cosas simples del día a día que de verdad están utilizando cosas potenciadas por inteligencia artificial, algoritmos potenciados por inteligencia artificial y todo este trabajo súper interesante que existe por detrás. Desde un clasificador de correos electrónicos, desde un juego, cómo hacer que esta máquina pueda aprender a jugar con otra máquina, con otro humano. Y eso nos lleva a entender también dónde está posicionado la inteligencia artificial. Como yo les contaba, en mi estudio de ciencias de la computación, que es un campo súper amplio, que no sólo implica la parte de programación, implica mucha teoría de la misma computación, entre todas las cosas de seguridad y demás, pues está ahí su espacio de lo que es la inteligencia artificial, buscando hacer estas máquinas de alguna forma inteligentes, como nosotros entendamos o sepamos. Lo vamos a ir viendo en las diapositivas. Y dentro de todo el mundo de la inteligencia artificial, que claro, incluye temas de imagen, o sea, esta visión, este lenguaje, aprendizaje, lógica y demás, está el gran conocido Machine Learning, aprendizaje automático, que ya seguramente es bastante familiar para varias personas. Y también lo podemos dejar de lado que gran trabajo de todo este boom que ha surgido con aplicaciones ya enfocadas a Machine Learning, Deep Learning, que por cierto Deep Learning está dentro de Machine Learning, es gracias a todo este tema de los datos, ¿no? Yo sé que justo estaba en la otra charla, escuchando también sobre este tema de los datos abiertos, y la importancia de poder hacer todo este tipo de análisis de datos, que nos traen un conocimiento tan interesante sobre todo lo que pasa, pero también en el mundo de inteligencia artificial, todo este conjunto de datos, todos estos datos que se van recolectando y generando, gracias pues a que ahora tenemos más acceso a Internet y equipos y demás, es que permite que los algoritmos y pues todo este desarrollo, ¿no? De aprendizaje con base a estos datos, surja, surja y pueda tener aplicaciones que podemos técnicamente disfrutar hoy en día. Reconocimiento de rostro, por ejemplo, para desbloquear un teléfono, poder hablar con un asistente virtual y que entiende el idioma, el lenguaje con el que le estamos hablando, así que todo el mundo maravilloso por detrás. Pero vamos rápidamente, para ir cerrando un poquito esta parte de los fundamentos de inteligencia artificial, hablar un poco de las definiciones. Ustedes entenderán que no es algo relativamente nuevo, no es algo que se haya trabajado hace 10 años. En realidad todo este mundo de la inteligencia artificial, pues lleva bastantes, y es súper interesante que en una conferencia, así digamos, de este tipo, en estas épocas, pues cuando se hablaba mucho de temas de computación y cómo automatizar cosas y demás, surge incluso gracias a esta persona, a McCarthy, el término artificial intelligence, el de poder hacer esas máquinas inteligentes. Y el concepto viene justamente de que la inteligencia artificial significa que las máquinas pueden reflejar las funciones del cerebro humano en varias aplicaciones como resolver problemas en matemáticas. Esa era la idea que se pensaba, básicamente, o el punto de partida también, desde el tema de poder hacer máquinas inteligentes. Cómo pueden reflejar estas acciones, funciones, que vienen ya desde el cerebro humano. Entonces vámonos un poco hasta nuestro año y poder entender una explicación un poquito más larga, pero tal vez incluso un poco más adecuada a lo que podemos ver en estos momentos con temas de inteligencia artificial, que dice, justamente, la inteligencia artificial se refiere a la simulación de la inteligencia humana en máquinas que son programadas para pensar como humanos y, pues, hacer, ¿cómo se llama?, simular sus acciones. Este término también está aplicado a diferentes máquinas que exhiban justamente estos tratos, no asociados a lo que es la mente humana, como el aprendizaje y la resolución de problemas. Por eso les decía, pues, el tema inteligente, que en algún momento de la historia estaba muy, muy asociado a las funciones de razonamiento lógico-matemático, pero hoy con los avances de la ciencia, pues, sabemos que inteligencias hay muchas, en realidad, y eso también ha podido extender el concepto de lo que hoy entendemos como lo que es la parte de inteligencia artificial. Y algo súper interesante también respecto a este tema es que es importante entender también todos los fundamentos en los que se basa. Imagínense, no solamente va a depender de un equipo que tiene este conocimiento tecnológico, informático, que sabe de ciencias de computación para hacer máquinas inteligentes. Tal vez ustedes han escuchado de algunos, no sé si, escándalos o noticias que han surgido justamente con base a algunos temas de aplicaciones de inteligencia artificial que han discriminado personas por fotos, por color de piel, etc. Entonces, nos lleva a pensar realmente que todo esto que estamos ayudando a construir tiene un efecto más allá del mundo de la tecnología, de la ciencia, que implica muchas más áreas, que va a cambiar realmente cómo estamos viviendo en el mundo. Y, pues, por eso también quería contarles un poquito acá en el tema de los fundamentos, ya que igual hace poco estaba dando esta clase de introducción a inteligencia artificial en pregrado en la universidad. Y, pues, es muy interesante pensar todo lo que va a abarcar, ¿verdad?, la parte de esta tecnología. Entonces, parte de los fundamentos, pues, están enfocados a lo que vienen a ser justamente la filosofía, matemáticas, economía, neurociencia, psicología, control y cibernética, lingüística, y tal vez ustedes puedan referenciar algunos más. Que si se dan cuenta, todo este conjunto de fundamentos, ciencias, están creando justamente este tipo de base para poder desarrollar esto que habíamos mencionado. Justamente simular esa inteligencia humana, tratar de hacer que estas máquinas aprendan, puedan pensar, puedan actuar como humanos. Entonces, hay algo muy interesante detrás de todo lo que uno habla, como la parte de inteligencia artificial. Así que, ya que sabemos cómo están, cómo va el mundo, quería mostrarles este video justamente para quitar también un poquito esas expectativas muy altas que a veces yo también tenemos sobre las máquinas y los robots que ya son inteligentes y que ya hacen un montón de cosas y que los trabajos y que la humanidad y demás. O sea, yo creo que igual la tecnología, pues, la inteligencia artificial, como cualquier herramienta, puede estar a favor o en contra de la humanidad, ¿no? Como todo lo que hacemos. Pero, por eso, también creo que es la gran oportunidad para que también como región, Latinoamérica, pues, podamos entender también cómo funciona, conocer estos fundamentos, poder hacer la parte práctica, como mencionaba en ese tema ya de Python, y también poder desarrollar nuestras aplicaciones, ¿no? En este momento en el cual, pues, podemos tener acceso desde nuestras casas a este tipo de conocimiento, a este tipo de experiencias que ustedes también han debido estar escuchando durante estos días de Python, es interesante justamente que podemos empezar a aprender, empezar a aplicar, preguntar a la comunidad, que realmente eso ha sido algo interesante que me ha gustado durante este tiempo, porque si bien, claro, yo estaba en la universidad y me hacían hacer cositas, digamos, enfocadas a matemáticas, de machine learning, o, pues, código para visión por computadora, ustedes saben que, claro, yo puedo preguntar al profe, a mis compañeros, pero igual, me encuentro con un mundo de ejemplos, con un mundo de proyectos, dudas que tenía, que tal vez me daba pena preguntar y demás, en los foros de la comunidad, en este tipo de espacios, donde realmente es un espacio interesante y seguro, ¿no?, para crecer y para poder apoyar a otros. Entonces, por eso creo también, como yo he podido tener este apoyo por todos los foros, y, pues, cursos en línea, y comunidades, y grupos, y demás, también me gusta poder compartirles ya desde mi experiencia, cómo he podido avanzar con este camino. Así que, a pesar de todos los bloopers y todas las cosas que existen actualmente, en nuestro desarrollo de robots inteligentes, etcétera, existe una gran oportunidad para que podamos nosotros empezar a entender ese conocimiento, poder aplicarlo también a soluciones locales, a soluciones regionales, y, pues, como les decía, contribuir siempre a la comunidad. Entonces, aquí hay un Boston que sí no se cae, que funciona. Imagínense, después de cuántos, cuántos experimentos, ya es como funcional en cosas que puede hacer, ¿verdad? Y aquí les mostraba estos ejemplos, tal vez más significativos, por un lado, para entender que sí, claro, inteligencia artificial ya puede tomar ciertas acciones por sí mismo, como pueden ver, abrir la puerta, y el otro robot como que ya entiende que está abierta, entonces puede pasar. Los carros autónomos, que igual para mí es como, wow, algo que realmente, creo, esperamos para el futuro. Pero eso también nos lleva a entender toda la complejidad que lleva detrás, ¿verdad? El hecho de que, a ver, ¿cómo puedo hacer que un carro, un auto, se maneje solo? O sea, el conductor necesita los ojos para ver y entender todo. Necesita, obviamente, reaccionar cuando hay carro cerca. Entonces, ¿cómo puedo reflejar eso ya en nuestro mundo más electrónico, por así decirlo? Y, obviamente, a todo eso agregarle esta inteligencia, que, obviamente, viene ya desde la parte del software, que es todo lo que vamos construyendo como aplicaciones enfocadas a inteligencia artificial. Y tomo el ejemplo del auto autónomo, del carro autónomo, también para hablar un poco de lo que la inteligencia artificial puede hacer y no puede hacer. Y este ejemplo lo tomo de este curso que se llama AI for Everyone, que es así como inteligencia artificial para todos, que básicamente nos cuenta, ¿no? Un poco justamente de esto, de dónde surge, qué aplicaciones había en esas épocas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo empezar y demás. Porque, como les decía, y volviendo al tema de los fundamentos, no significa que esta tecnología sea de conocimiento solo para los que estamos en ciencia y tecnología, sino en realidad es algo que ya todos deberían, por lo menos, entender el concepto, ¿no? Y saber las realidades y demás, porque ustedes ven, las aplicaciones están afectando, pues, a todas las personas, sin importar que estén en ciencia y tecnología. Entonces, este es un curso muy interesante que lo he tomado, creo, ya hace dos años. No es muy largo y, pues, está ahí también en Coursera, ¿no? En Deep Learning. Pero algo interesante, y justamente por eso el ejemplo, es este carro autónomo nos dice, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y es interesante que lo que hemos podido avanzar, por ejemplo, con temas de edición por computadora, sí nos lleva a reconocer objetos. Y obviamente esto está avanzando y progresando y todo, pero todavía hay cosas que son como muy parte de nuestras facultades humanas, como, por ejemplo, reconocer ese tipo de señales con las manos, ¿no? Obviamente ahora creo que ya hay como algoritmos que están haciendo cosas así bien específicas, pero si se dan cuenta, la inteligencia artificial todavía tiene mucho espacio para desarrollar y, pues, para unir todas esas cosas en las que se están trabajando. Entonces, aquí me parecía súper interesante que, claro, o sea, los carros están en la carretera y, pues, con otros autos, pero ya también interactúan con las personas de otra manera, ¿no? como el tema de hacer una parada o pedir un aventón o con las otras personas que están usando otros vehículos o otros transportes, como las bicis, ¿verdad? Que tengo que hacer señales porque yo tengo que comunicarme con todo ese ecosistema en realidad con el que estamos en el momento de conducir. Así que por ese lado ustedes pueden ver también, es súper interesante conocer todo este tipo de limitaciones y todo este tipo de cosas que se va avanzando. Ah, por un momento vi que no se escuchaba. Ah, sí, sí se me escucha. Gracias. Entonces, algo también para reflexionar, y estoy segura que ustedes conocen de algún ejemplo, que ustedes saben que puede hacer muy bien de algo, pero todavía falta de hacer de otras cosas. Y otra vez, esta es una oportunidad para nosotros, para investigar, para aplicar, y, pues, para hacer un montón de eso. Entonces, vamos saltando un poco más hacia lo que es inteligencia artificial, llegando específicamente a las redes neuronales artificiales, y es aquí donde hablamos de Python. Y para hablar de Python, pues, yo quiero, bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos que están muy relacionados a TensorFlow. TensorFlow, gracias Google por este framework, por esta herramienta que técnicamente nos facilita poder construir este tipo de estructuras donde puedo hacer cosas desde, por ejemplo, reconocer imágenes de gatos y perros, ¿no? Que igual son como los ejemplos más básicos. Obviamente existen otras herramientas, PyTorch de Facebook, por ejemplo, y así, pero también contarles de mi experiencia, ¿no? TensorFlow ha sido una herramienta que, bueno, en un momento cuando uno dice es que me voy a demorar más tiempo haciendo todo esto solo en Python y, pues, o en otro lenguaje, ¿y qué puedo hacer? Viene TensorFlow y dice, ok, entonces yo te doy también como las piezas de Lego para que puedas armar y puedas entender desde un concepto más grande cómo funciona desde la entrada hasta el final, cómo eso podría llevarse a una producción, por ejemplo, para que puedas utilizarlo y saber cómo realmente funciona en la vida real. Y, claro, ya después, si les gusta mucho el tema de las matemáticas y quieren meterle todos los detalles, pues, se puede abrir, ¿no? Como cada cajita de Lego, cada capa, cada cosa que se está haciendo acá y entender a mucha más profundidad e incluso customizar, personalizar todo lo que uno está haciendo. Pero, además, ¿por qué me había mantenido esa? Creo que era 2015, 2016. ¿Por qué seguíamos con Python? Porque TensorFlow, pues, funcionaba con Python. Entonces, si uno quería empezar a explorar qué es esta cosa que Google está liberando, que dice que utiliza para sus cosas de inteligencia artificial, pues, tenía que usarlo. Definitivamente, la versión 1 con TensorFlow, pues, uno sí necesitaba entender también temas de grafos y otras cosillas. Pero ya con la versión 2 y con Keras, ya se hace mucho más sencillo poder trabajar con esto, ¿no? Y, entonces, otra forma de lanzarnos directamente al agua, mirar un poco de código. Estos ejemplos están directamente desde la página de TensorFlow, donde también la comunidad ha contribuido mucho, no solamente en preguntas y respuestas, sino también en temas de documentación. Y hay muchos ejemplos y documentación en español. Entonces, ahí podemos ver también la importancia de la comunidad para colaborarnos en todo lo que es, este es nuestro camino de aprendizaje en tecnología. Si ustedes han podido ver estas imágenes, tal vez incluso, y si ya conocen Python, obviamente, tal vez ya pueden referenciar más o menos qué es lo que está queriendo hacer. Vuelvenos a entender, ¿no? Hay un MNIST por ahí, hay un modelo, hay un optimizador y métricas y fit de entrenar. Entonces, a veces, en mi experiencia, también siento que cuando ya puedo ver un código y entender de qué proyecto se trata, incluso puedo aprender más rápido, ¿no? Y aquí es el gran beneficio de conocer Python, de que si ya saben programar en Python, y pues saben lo básico, ¿no? Declarar variables, hacer loops, condicionales, funciones y demás, pues, saltemos al agua, nademos profundo y metámonos en este mundo. Entonces, este ejemplo de código, les cuento que ambos lados hace lo mismo. Y si ustedes entran a esta página de tensorflow.org overview, van a ver que uno es así como el de principiantes, por eso está ahí como que todo metidito, y el otro es como ya más expertos. Por eso pueden ver también ya las funciones y demás. Pero esto lo que hace es resolver un problema que ha tenido muchos investigadores científicos y demás ocupados mucho tiempo. Que para nosotros tal vez ahora son estas líneas de código, pero hace un tiempo, sin tanta cosa de lenguajes y frameworks y herramientas, pues sí, sí estaba complejo. Entonces, el MNIST es este dataset de los dígitos, los números escritos a mano, que también seguramente lo han escuchado. Imagínense la complejidad que tenía esto hace varios años, imagínense cómo podemos hacerlo ahora con un par de líneas. Si ustedes prueban esto, por ejemplo, e incluso este dataset, este MNIST, ya está, por ejemplo, con tensorflow, que eras datasets. Y van a poder ya, con esto, poder básicamente tener esta estructura. Una entrada, una salida, poner un dígito y un dígito, y que te reconozca qué es lo que tiene hasta el final, ¿no? Porque básicamente acá nuestro trabajo es armar esa estructura de red neuronal, entrenarlo, darle todos estos ejemplos, por eso es que se habla de un gran conjunto de datos, ¿verdad? Todos estos ejemplos, dárselos y que entrene en estas redes neuronales y que pueda saber cuándo es un cero, cuándo aparece un siete y demás. Entonces, con esto, ya meternos de plano a lo que significa este mundo de las redes neuronales artificiales, deep learning, mash learning, y toda la parte de lo que es inteligencia artificial. Y además, gracias a lo que se puede hacer con Python, definitivamente una herramienta súper buena es este TensorFlow Hub, que, como les digo, la comunidad contribuye tanto con proyectos simples, medianos, complejos, documentación, preguntas, todo, que existe este Hub donde ya están estos modelos entrenados. Entonces, básicamente nos ahorramos, creo, toda esta parte de armar el modelo y demás para enfocarnos ya en los datos que voy a tener de entrada, que voy a crear la salida, obviamente, o que voy a hacer con la salida, mejor dicho, y ya tener un modelo entrenado. Y esto, gracias ya con Python, lo que puedo trabajar. Obviamente ya hay más formatos que han empezado a salir por la demanda y, pues, en realidad por la comunidad también, por lo que usa la comunidad, pero aún utilizamos mucho de Python para este tipo de ejemplos. Entonces, con esto ustedes ya podrían tener un primer ejemplo de proyecto que esté metido, que los esté ayudando, mejor dicho, a dar estos primeros pasos dentro de todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Y aquí les dejo una referencia. Este es un documento igual súper interesante que habla justamente de eso, Python para la inteligencia artificial. Y me gusta cómo empieza y es lo que había resaltado, que usamos Python porque los programas en Python son parecidos al pseudocódigo y están diseñados para la lectura humana, para leer humanos y así, para que podamos como humanos leerlo. Y es por eso que me había atrevido a mostrarles esto directamente. A ver si más o menos podemos ver, gracias a Python, que es readable, qué cositas está haciendo, aunque no tengamos mucha experiencia en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, les decía, ahí, que Python se ha vuelto una herramienta súper, súper buena. Este recurso es súper interesante y habla de la inteligencia artificial como en un sentido más amplio. Agentes inteligentes, un poco de lógica, búsquedas, claro, la parte de machine learning y demás. Entonces, si quieren curiosear un poco, igual ejemplos interesantes, este es un recurso muy bueno. Además, voy a seguir justificando Python. Como les digo, el hecho de que existan tantas herramientas que sean compatibles con Python o incluso que los proyectos que uno empiece a desarrollar estén en Python y que nos ayude, creo que es un acierto súper, súper importante. Más, ¿no? Para los jóvenes que tal vez recién están empezando a programar y a meterse en este mundo de la tecnología y me acuerdo de una charla de ayer, creo que de Ismael, que presentaba su plataforma, ¿no? Para que aprendan en español y demás con Python porque Python ya luego te abre a más cosas. Para mí tiene mucho sentido eso justamente porque si ya conozco un lenguaje de programación y ya puedo hacer cosas un poco más, no sé, como cosas simples para empezar algún algún sistemita simple y demás, ya conocer estos fundamentos, ¿no? Toda la historia que les contaba al principio y definiciones y demás y ya poder empezar con temas de inteligencia artificial. Así como les contaba, yo había empezado así como una tarea eventualmente que luego me gustaba y quería seguir aprendiendo y veía que la comunidad todo el tiempo estaba participando. entonces me parecía súper cool. Además que desde que descubrí y empecé a utilizar por ejemplo Pandas que debería estar más grande ahí, he podido hacer diferentes proyectos sobre análisis de datos, por ejemplo, porque te da unas facilidades y pues todo esto lo puedo hacer en Python y puedo sacar gráficos y puedo hacer presentaciones, incluso como en la charla que estaba antes de los datos abiertos, pues la facilidad en realidad de poder concentrarme en el objetivo del proyecto más que en todos los detallitos que haría, ¿no? En la parte técnica. Eso gracias a Pandas, el manejo de estructura de datos gracias a NumPy, lo que les decía, ¿no? Meternos a redes neuronales artificiales, todo gracias a la parte TensorFlow. entonces, también, claro, Cycler, Cycler que es una herramienta súper, súper interesante que nos está permitiendo también poder utilizar algoritmos básicos enfocados a lo que es la parte del machine learning. Entonces, si ustedes también buscan Cycler, claro, se lo trabaja con Python. Entonces, como les digo, si ya saben programar, si ya tienen el conocimiento en Python, pues ya están listos básicamente para poder empezar. Y además, pude encontrar esto en el Octoverse, en el Octoverso, de GitHub, pues sí está bien antiguo, ¿no? Es 2019, pero igual, cuando hablaban de los top lenguajes, más top para temas de machine learning dentro de inteligencia artificial, pues también está Python, ¿no? Que como les decía, gracias a todas las herramientas que existen, realmente nos permite introducirnos en este mundo. Y claro, como yo les contaba, si es un poquito JavaScript, Java, también R, más académicamente, y la verdad sí me gusta bastante R para todo lo que es la parte estadística y demás, pero como les cuento, el hecho de que Python sea una herramienta muy buena para mí para enseñar a programar, para hacer cosas básicas en machine learning, o para hacer cosas más complejas con redes neuronales artificiales, pues creo que trae muchas, muchas ventajas. Y de irnos a clasificar, analizar imágenes, como ya les he mostrado antes, si ustedes son nuevos también y están queriendo empezar, aquí les recomiendo estos dos datasets, conjuntos de datos, ustedes pueden ver, uno es sobre la tragedia del Titanic, el otro es el precio de las casas y lo interesante acá es de que, bueno, ya contando con este conjunto de datos, pues puedo empezar a hacer un análisis, agarro Python, agarro este, pandas, como les decía, y pues puedo empezar a hacer gráficos, ahí entra Matpluslib y poder simplemente empezar a ver qué información tengo en estas tablas, qué gráficos puedo hacer, por ejemplo, cantidad de hombres, mujeres, frecuencias de edades, tal vez, cositas que voy entendiendo con respecto a esto, porque algo muy importante que también me ha costado, ¿no?, un poco al principio de trabajo, ha sido justamente el hecho de poder entender todo este trabajo que tiene relación de todo este conjunto de datos, cómo hacer realmente todo un análisis de datos, cómo tener estos datos listos para que mi algoritmo de Machine Learning, Deep Learning, aprenda de la mejor manera y pues me dé resultados esperados, por lo menos resultados decentes. Y la verdad que me gustó mucho toda la parte de análisis de datos porque me permite también como jugar con mi curiosidad en el tema de que miro, miro la información, miro todos los datos que tenemos, las filas, las columnas, empiezo a hacerme preguntas que tal vez puedo responder con estos datos que tal vez no, que tal vez me llevan al siguiente paso de investigación y bueno, ustedes dirán, tal vez no son muchos datos y puedo empezar a verlo en un Excel, claro, para poder hacerlo fácil, ¿no? Pero también cuando uno ya va avanzando con estos conjuntos de datos y en la vida real son muchos, muchos, muchos datos, pues ahí Python es una herramienta súper buena para poder hacer justamente este tipo de análisis, ¿no? y si ustedes quieren meterse mucho más a todos los detalles del Machine Learning, la inteligencia artificial, pues necesitan entender también un poco cómo funciona este universo, este mundo de todo lo que es las ciencias de datos, entonces por eso también les compartí ahí estos, estos ejemplitos de que si en algún momento quieren buscarlos, pues son como los más básicos, son el Hola Mundo, bueno, hay otros también que están dentro de este grupo, pero aquí les mencionaba estos dos, y justamente porque me lleva a contarles un poco también de lo que es tipos de Machine Learning, porque por ejemplo acá ustedes en lo que está marcadito en rojo podrán ver que los valores en esta columna solo son ceros y unos, a diferencia de esta otra columna precio, ya son valores, ¿no? entonces ahí podemos hablar por ejemplo del Machine Learning claro para la clasificación y del Machine Learning para predecir ese siguiente valor, como en este caso el precio de las casas, y así es una forma interesante como uno puede recordar ejemplos, puede recordar conceptos y claro, practicando y haciendo el código y mirando es donde uno realmente aprende mejor. Y ya cerrando, otro ejemplo que quiero compartirles y que está dentro de esta página que es Developers de Google Code Labs, es como uno de los Code Labs más básicos por eso dice Hello World para Machine Learning y demás pero claro, te trata de explicar el concepto pero toda la parte práctica se la hace con Python entonces aquí como les digo hay una ventaja interesante y ahora ¿qué pasa acá? pues básicamente claro, la historia ya está justificando, ¿no? ¿por qué hacer un programa, un software para una máquina algo de que cada vez que yo tengo una actividad diferente tenga que agregar una condicional o algo como acá podemos ver caminar, correr, manejar bici y más cosas que haya. Cuando en realidad puedo desarrollar un código para esta máquina inteligente que cuando yo le dé ciertos parámetros ya pueda saber qué tipo de actividad está realizada. ¿verdad? Entonces aquí definitivamente hay un poquito ese cambio de mentalidad de ideas de cómo funciona el tema de trabajar ya en el mundo real con Machine Learning con redes neuronales y demás pero se van a dar cuenta que a medida que vamos conociendo cada caso a medida que vamos escribiendo esas líneas de código y vamos probando como les decía a veces agarran ese código de ejemplo pruébenlo y vean qué resultado tiene y cómo funciona y empezar a analizar cada línea pues nos puede ayudar a aprender también creo de forma más rápida que solo mirando a ver cómo estaría y qué cositas más hay y demás creo que por ese lado la acción es importante porque además este Codlab nos lleva a este Colab donde tenemos básicamente el espacio listo para poder tener el texto y también donde correr el código entonces algo que me ha parecido súper bueno también cuando cuando enseño sobre estos temas es de que por ejemplo cuando yo estaba aprendiendo y pues haciendo nos tardábamos una o dos clases instalando todo verdad y era como ay entonces toda la clase he aprendido claro he aprendido cómo instalar todos los ideas y cosas que necesitamos pero tampoco ya he tenido esa agilidad de poder empezar a echar el código ¿no? como les digo entonces para mí esa es una herramienta súper buena si están empezando y estos recursos también porque como les cuento aquí creo que creo que puede cambiar a español porque acá ustedes pueden ver básicamente no vamos a reclamar acá podemos ver paso a paso que es lo que uno está haciendo ¿no? importar ups acabo de modificar poder hacer correr por ejemplo entonces ya aquí tengo el espacio puedo usar todo con con python para poder hacer correr todos los ejemplos y entender básicamente todos estos conceptos aquí están todos estos conceptos de una forma más más práctica entonces eso es lo que quería compartirles entre todas las ideas que les he lanzado que igual creo que es un montón de información donde ustedes puedan sentirse cómodos de empezar empezar específicamente ya por la parte de análisis de datos empezar ya aquí donde tienen el conjunto de datos y arman las redes neuronales artificiales pero lo interesante que después trabajar con con python y todas las herramientas alrededor de esto que existe entonces aquí también les dejo un par de referencias videítos está este libro que es igual súper popular principalmente en la universidad para entender mucho sobre todos los temas de machine learning un curso rápido que igual está en la plataforma de developers es un curso rápido en machine learning usando python tensorflow entre otros libros uno que me ha gustado mucho es justamente este no hands on machine learning o sea a medida que vas entendiendo los conceptos vas practicando entonces este es muy bueno el de orea orelen yaron este python data science handbook los de o'reilly el curso que les mencionaba el de cursera e hay for for everyone y pues también aquí les mostraba o'reilly tiene cosas bien interesantes y varios de sus libros sobre data science data analysis están pues compacto entonces creo que es una ventaja súper interesante y hay varios de estos hay muchos más de estos y algunos que están incluso completos en internet con todos los códigos y demás cosas que pues es un buen momento para empezar a aprender de esa forma empezar a aprender de esa forma más práctica y pues yo también ahí me gusta compartir lo que voy aprendiendo porque en realidad todo esto es un proceso ¿no? es interesante que aunque sepamos mucho de un tema todo el tiempo salen nuevas tecnologías y herramientas y cosas y más aplicaciones que hacer entonces uno está en este camino bastante de aprender y creo que es muy bueno en realidad poder compartir esto con la comunidad poder contar cómo vamos qué funciona qué no funciona cómo podemos colaborarnos y pues ahí ya lo meto en video y en blog y eso así que muchas gracias por su atención espero que les haya llamó la atención un poquito todo lo que es el tema los fundamentos de inteligencia artificial conocer un poco más profundo tal vez un poquito más allá de la tecnología de dónde viene y qué es pero también inspirarnos a que ese es un momento interesante para poder nosotros como región empezar a desarrollar este conocimiento estas aplicaciones a nuestras vidas a nuestras ciudades apoyo a nuestra a nuestra región y demás y pues muchas gracias también a la conferencia de PICOM Latam por este espacio por estas charlas tan interesantes que nos están trayendo que realmente nos dan nuevas ideas de cómo podemos hacer nuestros proyectos u otros proyectos que que hagamos en conjunto así que otra vez muchísimas gracias me encuentran ahí en mis redes sociales como Leslie Sandra esta presentación igual está ahí en el enlace que se los voy a compartir también por el chat y pues nada muy contenta de que puedan contarme sobre sus proyectos sobre qué les ha inspirado a trabajar esto sobre qué cosas quisieran seguir aprendiendo o si ya no empezó algún proyecto pues ahí podemos también compartirlos con con las redes sociales y pues con con la gente del evento que está en general no sé si si hay preguntas bueno muchas gracias leslie espero que mi micrófono se escuche ahora increíble el problema era yo no era tú gracias gracias por la excelente presentación según veo puedo ver en el chat que la gente está muy emocionada con los con los temas que estuviste hablando yo les invito a cada uno de ustedes no hay preguntas pero les invito a cada uno de ustedes que están en línea que pueden encontrar a leslie en el lounge ella bueno ya ha estado bien activa en el lounge cualquier pregunta que tengan sobre sobre esto que acabamos de ver o cualquier otra pregunta concerniente a python sé que leslie estaría muy deseosa de ayudarlos y de contestarle leslie nuevamente gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y nos vemos más tarde listo muchas gracias a todos seguimos charlando en la conferencia bye chao